Comenzamos el día de hoy, 15 de noviembre de 2023 en Física Biológica, ahorramos tiempo o así, poniendo las iniciales del nombre de la unidad de enseñanza aprendizaje, UEA, de la Universidad Autónoma de la República, UAM, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, de CBS. Ok. Ayer comenzamos la primera unidad del programa que es Principios de Mecánica y la primera parte del programa en cuanto a los Principios de Mecánica, el primer tema es observación. Hablamos sobre el cuidado que debemos tener cuando observamos y de hecho observamos no solamente con la vista, observamos con todos nuestros sentidos naturales. ¿Cuántos? Hay quienes afirman hoy en día que son seis sentidos al menos. ¿Cuál es el más evidente de la observación? Desde ahí viene la palabra evidencia de vidi, 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 vinci, decían los romanos, vidi, visión, tradición, sería el primero. Entonces, para observar, para conocer, necesitamos observar. La observación, la observación se hace con los sentidos. Los sentidos naturales que son para los que interactuamos con el entorno, con el universo y con nosotros mismos. Tradicionalmente se habían identificado como sentidos de percepción, cómo percibimos, cómo interactuamos con la naturaleza. Pues en el caso de los humanos, el más evidente y aparentemente que fue fundamental para nuestra evolución biológica y supervivencia, cuando éramos, hablamos de algunos de nuestros sentidos más identificables, ya más parecidos a nosotros, serían los de Muridos, los de Mures. Entonces, hay que mover el bote, esos, los de Madagascar, ya es vieja la película. ¿Qué son los de Muridos? Son mamíferos, son arborícolas, viven en árboles. De esa manera sobrevivieron a los depredadores, siempre que el depredador no podía subirse al árbol. Y si se subía al árbol, pues había que cambiarse de árbol, al menos. ¿Y qué necesitábamos hacer para cambiarse de árbol? Pues al menos tratar de brincar. No son los únicos organismos que son presas de depredadores, mamíferos. En tierra, en suelo, están, por ejemplo, muchos arqueodáctilos. Bóvidos, étidos, por ejemplo. Caballos, vacas. Que también se cuidan de los depredadores. Evolucionamos en el planeta Tierra. El tercer planeta orbitando alrededor de una estrella. Ahora ya sabemos que sí es el planeta, los planetas son los que orbitan alrededor de las estrellas. Y no la estrella esa alrededor de la Tierra. De eso hablamos ayer. Del paso de la hipótesis geocéntrica a la hipótesis heliocéntrica. De Ptolomeo a Copérnico. Ya hablaremos de ello más adelante. Otra vez. Y siendo el tercer planeta alrededor de esta estrella que emite luz, emite luz, y esa luz fue un factor para que se formara vida en la Tierra. En parte funcionó como catalizador químico, como fuente de energía para la transformación de la materia y que esa materia cobrara vida, formara vida y evolucionara. Entonces, la luz fue fundamental para el origen y la evolución de la vida en la Tierra. Y quizás sobrevivían mejor los organismos que podían utilizar mejor esa luz. La luz y la materia interactúan. Por eso se llevan a cabo las reacciones químicas facilitadas por la luz. Hay algunas reacciones químicas que no requieren luz, requieren otras fuentes de empuje para la transformación de la materia. Pero muchas, lo que provoca el cambio de la materia es la luz. De alguna manera interactúa la luz con la materia para transformar a la materia. Si los organismos estaban formados por materia, que se transformó a partir de la luz, pues quiere decir que había una interacción entre la materia de los seres vivos y esa luz. Y si esos organismos tuvieran la posibilidad química, digamos, de sacarle más provecho a esa luz, quizás sobrevivirían preferentemente a sobre los que no pudieran hacer eso. Y parece que ese es el origen evolutivo, biológico y químico de la vista. Es así como aparentemente fueron seleccionándose, siendo más exitosos algunos sistemas moleculares de interacción, de aprovechamiento de la luz para ventajas de los organismos, para sobrevivir preferentemente sobre otros en ambientes donde hubiera más luz. Hay ambientes donde es poca la luz o de plano no hay luz, bajo el suelo, por ejemplo, o en algún orificio en el suelo, en las cabellas. Entonces, puede haber seres vivos en esos lugares, pero la luz ni fun y fan. No hay, deben depender de algunos otros factores para su supervivencia, pero no hay la luz. Quienes pudieran aprovechar mejor la luz, podrían entonces vivir preferentemente. Como los bóvidos, las vacas, pensemos, donde aparentemente evolucionó la humanidad en África, parte de África se separó de África y formó una isla, Barracascar. Fue un pedazo del continente africano que por actividad geológica se separó. Y eso aisló a esos organismos del resto de África y de los depredadores africanos. Entonces, fue una ventaja para los que estaban ahí, arriba de los árboles, que se hayan separados de esa isla. Está siendo una ventaja. Los que se quedaban en África, tenían que hacer algo o tenían algún cambio que les permitiera sobrevivir. Y es por eso que quizá, en el continente africano como tal, fuera de Madagascar, no hay lemúridos. Se quedaron aislados en Madagascar. Pero, es evidente que se han encontrado fósiles de lemúridos en África. O sea, sí había lemúridos en África, solamente sobrevivieron los que se quedaron separados por la franja, eso que forma el estrecho entre Madagascar y el continente africano. Aparentemente no pudieron sobrevivir los lemúridos, pero sí algunos lemúridos mutantes, transformados, que evolucionaron y pudieron sobrevivir porque tuvieron mayores habilidades para protegerse de los depredadores. Pero también había bóvidos y había equidos, hay cebras, equinos, y hay una diversidad de bóvidos, como los bueyes de agua, por ejemplo, los búfalos de agua. Los cuales, ¿cómo se protegían de los depredadores? Hagamos, hagamos bola, el vivir en Madagascar presentó una ventaja, el vivir en grupo, el trabajar en equipo, es una ventaja evolutiva. Los organismos solitarios son más lábiles, son más fáciles de expresar los depredadores. ¿Cómo perciben la luz? Bueno, el órgano que se va formando o seleccionando, más bien a partir de mutaciones seleccionadas en la evolución biológica para la percepción de la luz y el aprovechamiento de la luz, son los ojos. Encontramos ojos incluso desde algunos invertebrados, y luego en los vertebrados, y luego en los vertebrados acuáticos, los peces, en los que vienen evolutivamente después de los peces, los anfibios, y luego en los reptiles, y luego en los dinosaurios, pero eso les cayó el meteorito, o el asteroide, no sé. Y los que sobrevivieron a esa masiva extinción de hace 65 millones de años. Algunos reptiles, anfibios, peces, por supuesto, pero también ya existían los primeros mamíferos y las primeras aves, o que algunos dicen que son dinosaurios que son formados. ¿Qué desayunaste hoy? Huevo de dinosaurio. Huevo de gallina. Esta gallina es un pequeño dinosaurio emplumado. Dinosaurios a la mexicana. Huevo de dinosaurio a la mexicana. Entonces, aves, mamíferos, todos esos, conservan esos órganos para percepción de luz. Los ojos. Que es donde recibe un desensensivo de percepción de la luz que es la visión. Es el más evidente, porque se encuentra una gran cantidad de organismos, una gran diversidad de organismos, desde inverterrados hasta los más recientes que somos los mamíferos. Junto con las aves. Los más recientes de formación por evolución por gestión natural en la Tierra. Algunos tienen todos tienen diferente cantidad de ojos. Una gran cantidad tienen nada más de un par. ¿Por qué un par de ojos? ¿Qué ventaja hay? ¿Cómo están los ojos en los caballos y en las vacas? ¿Qué ventaja ofrece tener los ojos acá? Pues casi una visión de 360 grados. no 180 grados. ¡Ya te vi! Ya le dijo a León que ya lo vio que se lo quiere comer. Esos además pueden mover los ojos. Pero nuestros ancestros, ya los lemúridos, no tienen la visión, los ojos, hacia los lados. quiere decir que su capacidad de visión es menor. Quiere decir que el depredador podría llegar por detrás o de lado. Porque tienen los ojos al frente de la cabeza, en la cara. entonces, ¿cómo es que sobrevivieron y descendimos de ellos? Además descendimos del árbol. Si no podemos ver al depredador que nos quiere cazar. Pero si lo puede ver la cebra o el búfalo de agua. El trabajo. A ver, vengan para acá. Vamos a cuidarnos los depredadores. Tú ves para allá, yo veo para allá y tú ves para allá. Necesitamos a alguien más acá atrás. Y ya tenemos entonces una visión colectiva de 360 grados. Gracias por colaborar. Entonces, el vivir en grupo es una ventaja evolutiva cuando uno depende de la visión para percibir y observar el entorno y cuidarse de los depredadores. ¿Alguna otra forma de percibir el entorno y saber si viene algún depredador? Por ejemplo, de noche, donde hay poca luz. ¿Eh? Exacto. ¿Seguro? No, el oído. El oído. El oído. Córrele, dice el tigre. Ajá. Si oyes pisada, ¡córrele! ¡Volteas! ¡Córrele! ¡Volteas! O, es más, ni volteas, tú corres. Te subes al árbol. Sí. Es el chaca me tiene que picar. Por cierto, no resolvimos el problema. Estamos en... ¿Por qué los ojos en la cara y no a los lados aún estando en grupo? ¿Han visto alguna vaca o cebra arriba de un árbol? No. ¿No? Y ya dijimos qué tenía que hacer cuando había un depredador que subía al árbol, brincar al otro. ¿Qué ventaja ofrece en la visión tener los ojos del mismo lado de la cara y no a dos lados? Hay una desventaja. El ángulo de visión se reduce. Pero, ¿cuál es la ventaja de tener visión los dos ojos en la misma dirección? Es que... No, si, ¿por qué se supone que pueden desgraciar? A ver, hagan esta prueba. Quítense los anteojos. necesito los anteojos. Necesito los anteojos. Qué bueno que inventamos la tecnología porque si no ya habría sido de opresar el depredador. No lo vi venir. No veo más allá de mi nariz. Bueno, sí veo, pero veo, dicen mis hijas, ves manchas. Veo borroso. Cierren un ojo, pongan las manos al frente con los dedos índices, por ejemplo, y traten de juntarlos en un movimiento rápido. En un movimiento rápido. No se vale lento, no hagan trampa. O con el otro ojo. Es difícil atinarle. Es difícil atinarle. Háganlo con los dos ojos y es más fácil. porque en la visión binocular de dos ojos también se llama estereoscópica. ¿Por qué estereoscópica? Porque puedo percibir las tres dimensiones. No solamente lo largo o ancho, sino también lo largo en la profundidad. cuando no tengo esta visión estereoscópica, la única información que tengo para estimar la distancia frente a mí está en función de otra cantidad o de otra otra propiedad que es que cuando algo está lejos se ve chiquito cuando algo está cerca se ve grande. El cambio de la apariencia en la magnitud de los objetos dependiente de la distancia. Fuera de esto no tengo otra información que me permita tomar una mejor interpretación de lo que estoy observando. Si yo tengo visión estereoscópica entonces tengo más información para estimar mejor la distancia a la distancia. Ofrece una ventaja tengo que cambiarme de árbol a qué distancia está la rama siguiente le llevo o no le llevo espero si llegara. La siguiente ventaja fue no tanto el oído sino el tacto. Además con el pulgar opuesto esto me da la oportunidad de tener una extremidad principal y me puedo agarrar de la rama y ya no me cae me voy a agarrar con las dos manos a la que llegué más fácilmente por tener la visión estereoscópica eso en cuanto a la vista el oído la percepción del sonido también es otra forma de observar mediante el oído y fíjense cuántos oídos tenemos cuántas cuántos órganos para captar el sonido dos también y dónde están acá y acá por acá y están como en las vacas y en los caballos a ambos lados de la cabeza lo que me permite tener entonces una audición estereoscópica de dónde viene el objeto o el depredador es que ah ya escuché el depredador ahí viene córrele menso allá está el depredador y es que paró ¿dónde lo escuché? si lo escucho tanto más fuerte el sonido de un lado que de otro además de que sí el hecho de que estén a esta distancia permite estimar la la distancia a la que está el objeto porque me llega primero el sonido a uno oído y luego al otro incluso en diferentes posiciones va a llegar preferentemente a uno y después al otro y esta pequeña distancia y esta pequeña diferencia en lo que tarda en llegar ese sonido permite al sistema nervioso estimar la dirección de los objetos la dirección de los depredadores tercero y dos otro sistema para observar pero no luz tenemos decía el tacto que no solamente está en las manos llegan a la alberca temprano en la mañana estaba yo tomando un curso de buceo en pleno invierno pues llegabas y le hacías a tocar y a ver cómo estaba el agua a tocar el agua pero para sentir si estaba dura o blanda no ese es otro sentido que también está en la piel como el trato llamemos de el térmico es de temperatura calor o frío y haremos aunque ya después nos preguntaremos qué es calor y qué sentido es parte del programa de la biología ¿habían oído hablar de este sentido? pues si lo es y está en el mismo órgano que percibe el tacto en la piel pero son otro tipo de células son células termosensibles no varosensibles ¿por qué varo? no por la lama no porque sea de avaro no no varo viene de presión ¿cómo se llama el instrumento con el que me digo la presión? varómetro ya estamos hablando del tema de hoy que es de medición el tema de observación es el taller estamos retomando para seguir avanzando otro sentido nos harían yo quedan cinco pero ya hemos con seis cuatro ya vamos uno, dos, tres, cuatro nos faltarían dos ¿cuál? ¿cuál es? ¿eh? el olfato el olfato es otra forma de saber de dónde viene el depredador ¿se han fijado cómo cazan los leones o este o los tir es más notable los leones en África ¿cómo se acercan cuando acechan a las presas? despacito como los leones ¿pero desde dónde? ¿desde dónde? son muy inteligentes ¿desde la hierba alta? más que eso porque a veces estás en la plena y a nunca ¿dónde te vas a esconder? ¿sí ves que ahí están los los múfalos de agua medio distraídos? ¿y te tragas ¿por dónde se acercan a la manada de los múfalos? una vez que la viene identifican a la presa más más frágil más vulnerable ¿por atrás? bueno primero esperas que no te hayan visto por detrás pero ya perdiste porque su visión es casi de 160 grados ¿mande? ¿y los raros no? sí se acercan contra el viento los leones son capaces las leonas las manadas de leones son capaces de percibir el viento identificar la dirección y saber por dónde acercarse a sechar a las presas no yo no los leones cuando somos bebés todos mamamos somos mamíferos ¿no? ok ¿hay aquí alguna gallina? no las gallinas son las presas ok si con proso yo soy de yo respeto también hay los oboveganos los que comen plantas y huevos y hay los veganos sososos que comen plantas a huevo entonces decíamos el oifato el olfato es más podríamos reducirlo el olfato y quedarnos con cinco sentidos aunque muchos hagan un sexto que sería el que se reduciría si consideramos el olfato cómo funciona neurofisiológicamente ¿cuándo falta? el fuerte sin miedo el gusto aunque algunos tienen más gusto el gusto y el olfato están íntimamente relacionados el caso de la ecologación es también lo que le conoce el caso de qué ecologación es oído es el oído precisamente funciona con base en la distancia de los oídos en el organismo que lo usa esta diferencia de posición de los dos órganos de percepción del sonido le permite a los organismos que dependen principalmente del sonido del oído el poder identificar tanto la dirección como la distancia a la que se encuentran los objetos las tres por ejemplo los musciélagos los delfines las ballenas de hecho todos los delfines desde los más chiquitos hasta los más grandes hasta el más grande que es la orca la orca es un delfinsote es un odontoceto los odontocetos es decir los delfines y los balénidos o ballenas todos se utilizan principalmente para su supervivencia en el medio acuático porque son acuáticos el oído preferible y el caso por ejemplo también de las serpientes que afectan a la respiración del suelo y es por supuesto en toda la piel no tienen dedos pero tienen la piel en todo el cuerpo y el calor es el diatémico aunque tiene un órgano muy desarrollado en la región cefálica en la cabeza que algunos lo llaman el tercer ojo de los reptiles no es una alta concentración de termos en la piel entonces pueden percibir el calor muy fácilmente es así como encuentran principalmente por ejemplo a mamíferos y aves o peces frío frío caliente 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 frío frío busca por otro lado bien ok el gusto y el olfato están íntimamente relacionados y podemos hacer el experimento hasta involuntariamente cuando uno se agripa cuando tiene alguna enfermedad respiratoria y está uno confinionado se han dado cuenta que hasta el hambre se quita que es más te tienen que obligar a comer ¿cómo es que no no tengo hambre? pues estás enfermo tienes que comer porque el hecho de perder el olfato también comes y te sabe la comida a cartón sabe a cartón seco además porque están íntimamente relacionados al olfato y al gusto cuando no funciona bien el olfato no funciona bien el gusto ¿por qué? 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 sí en COVID precisamente era uno de los primeros síntomas empezaban a perder la sensación del sabor de las cosas a mí cuando me dio COVID no me perdió es que ya estaba yo vacunado me contagió mi hija mayor que no estaba esa fue su frustración se contagió una semana antes de que le tocaba la vacuna estaba casi a ver le dolía más el orgullo que la enfermedad bueno ok entonces esto en cuanto a cómo percibimos biológicamente ¿de qué depende? de la física ¿cómo funciona? la física nos dice cómo funciona son fenómenos físicos de ahí la importancia de entender la física como biólogos bueno ok ya observamos ya resolvimos que lo que estamos viendo escuchando saboreando tocando percibiendo el calor o el frío whatever that means es si es si está ahí es el primer dato que obtenemos en la observación es la observación esto nos permite saber ya empezar a a cuantificar a usar números para conocer necesitamos observar pero también necesitamos contar fíjate que no esto de Guillermo pasó eso no ese cuento no contar de cuentos no contar de chismes no contar de números cantidades y ya los sentidos nos permiten tener una primera definición matemática numérica cuantificable de lo que observamos en un sistema de numeración binario así de simple lo viste o no lo viste es binario numérico es binario sería si lo vi o no lo vi podríamos decir unos y ceros es binario podemos hacer una una observación y definir información binaria si hay no hay si lo vi no lo vi si se ve no se ve si se escucha no se escucha si produce sonido o no produce sonido si se siente o no se siente hay cosas que pueden estar y no sentimos como la luz ok aquí están siniestros ay apáganle apáganle ay me quema no eso sería técnico me quema no me quema está frío o caliente o tibio aquí como que ya varía un poco podríamos cambiar el sistema de cuantificación numérica de un sistema binario a un sistema con otra base numérica el más común que usamos en la vida humana en casi todas las sociedades la cultura maya de Cayo lo sentimos mucho eso lo toqué ayer en clase de biomatemáticas vimos diferentes sistemas de numeración y mencionamos no lo voy a hacer ahorita me quité los zapatos y los calcetines los mayas no usaban zapatos o si no como era su sistema de numeración con puntos no esa es la representación eran puntos y rayas salvo el cero que era una especie como el bolillo no el bolillo no existía es pan francés sí una tortilla tampoco sería el cero el cero del viejo mundo la tortilla un círculo no era como un grano de cacao bueno el cero de los mayas usaban conocían comerciaban con cacao bueno entonces no este puntos y rayas sean los símbolos pero no en la historia binaria contamos desde cero hasta uno somos buenísimos para contar cero uno cero uno cero uno en el sistema decimal que es el que usamos en casi todo el mundo contamos desde cero hasta nueve o desde uno hasta cero son diez números o diez dígitos en el decimal contamos desde uno vamos a decir tal vez uno o no tendría que ser cero cero coma uno dos coma tres coma cuatro coma está poniendo mucho cinco coma seis siete ocho y nueve y aquí lo que tenemos es una década esto es una década si es una década una secuencia o sucesión de diez números cada uno representado por un símbolo o dígito para la siguiente década ¿cómo le hacemos? usamos los dígitos decimos que comenzamos con la siguiente década diez cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve no me falta tengo que poner las comas en otra posición en el borrador en el borrador tengo que poner las comas no si estaba bien si está 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 bien y luego se quería la década dos que era el sistema en el que cortaban los mayas ahí está ese es el ven el cero el cero era la semilla de cacao más o menos así un poco creo que era así algo así parece que alguien diría un ojo como de gato no sé no había gatos en el cuantísimo tampoco no había bolillos ni gatos el uno era un punto el dos eran dos puntos el tres tres puntos el cuatro un dos tres cuatro puntos el cinco una raya el seis una raya y un punto y así sucesivamente hasta tener el quince el diez serían un bolillo aquí ya me equivoqué no entonces serían cuatro rayas porque sería entonces el diez serían dos rayas un bolillo y un punto sería copiando la nueve el uso de los números ¿cómo se llaman? estos son los números mayas este sería no mentira estos serían los números romanos uno dos tres cuatro estos son romanos estos son mayas y estos son ¿cómo les dicen? ¿cómo les dijeron en la escuela que se llamaban? los números naturales no, los números naturales son como los romanos los que usaban para cantar este 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 todos los demás son números naturales este número no es un número natural es tan antinatural que los romanos no lo conocían ni los babilonios ni los japoneses ni los chinos solamente los mayas y cuál otro pueblo conoció el cero que es el que usamos este ¿de dónde llegó? ah, india no ya estaba aquí cuando yo llegué no lo vi llegar ¿de dónde vino? ¿quiénes lo concibieron? en realidad lo llevaron a Europa los árabes ¿y entonces cómo les llaman a estos números? los árabes están equivocados los europeos porque no los inventaron los árabes dije los llevaron a Europa los árabes esos eran los mercaderes los árabes pero los autores del cero fueron la gente de la cultura india son de origen hindú estos números y el cero este cero que usamos hoy en día no viene el de los mayas el de los mayas se perdió hasta que se redescubrió como trabajo de arqueología entonces sí qué buena onda que los mayas desarrollaban su sistema de enumeración vigesimal avanzaron muchísimo en el conocimiento del universo tuvieron el calendario más preciso hasta la época en el mundo pero nadie lo conoció más que los mayas porque cuando llegaron los europeos y los demás a este continente la cultura maya había desaparecido entonces usamos el cero maya no no desafortunadamente no ojalá y si lo usáramos y supiéramos usar la matemática maya pero no hemos aprendido la matemática y esa matemática hindú es la que usamos para contar y a través de contar podemos entonces medir que es la tercera acción que hacemos para poder conocer la primera observar como sabemos que lo que estamos observando es cierto necesitamos contar pero como sabemos que estamos contando de manera apropiada necesitamos medir y es lo que van a hacer hoy con el material que les prestaron en el laboratorio por parte de la coordinación bien vamos en la próxima sesión mañana a avanzar más en lo que son los sistemas de medición porque de hecho si los humanos en algún momento comenzaron a contar concibieron va a ser un pleonasmo concibieron el concepto los conceptos se conciben se crean en la mente en la imaginación concibieron el número como la entidad abstracta con la cual representar lo que hay en el mundo los depredadores y las presas ¿cuántos? ¿cuántos somos los que estamos aquí? necesitamos comer necesitamos conseguir comida y ya nos quedamos en África y no en Madagascar necesitamos buscar ya nos fregamos necesitamos alimento ¿cuánto? suficiente ¿y cuánto es suficiente? ¿qué tanto es tantito? ¿cuántas cuántos búfalos de agua cazamos si es que se dejan? ¿han visto los huesos los búfalos de agua? ¿llegan a matar leones? ¿llegan a matar leones? además es hecho un montón ya dijimos que lleven en manada y ofrece una ventaja pero un búfal de agua puede fácilmente sí puede fácilmente matar a un león que no tenga cuidado he visto absolutamente he visto videos donde un búfal de agua mata a un león el león quería comerse al búfalos pero el muy búfalos de león no sufocó y entonces está horrible el video pero bueno es lo que uno tiene que ver cuando uno estudia biología y quiere entender cómo funciona el mundo vivo me voy a decoración de interiores y lo vas a adornar con pinturas de leones y muelles de agua ok bien entonces aparentemente hace cosa de unos diez mil años en África en el norte de África algunos humanos empezaron a contar hay evidencias arqueológicas o paleontológicas dependiendo de cómo uno lo define hay evidencias que hacen suponer que había humanos hace diez mil años en el norte de África contando cosas que quien sabe se encontró el instrumento de ponteo un hueso con marcas equidistantes y de más o menos del mismo tamaño como no está más sofisticado algo más simple parecido a una regla y las reglas son las que usamos si es que las podemos sacar son las que usamos para medir y cómo están las marcas equidistantes bueno se encontró un hueso que tiene marcas equidistantes y muy parejitas como que alguien intencionalmente las hubiera estado marcando quizá para contar algo no fue un hueso que tenía marcas de que alguien que entonces serían las marcas de los dientes al azar dependiendo de cómo estuvo mordiendo el hueso del pollo que se comió por ejemplo de la piernita de pollo eso es lo que hace suponer que hace 10.000 años ya los humanos conocían el concepto del número y los números para qué los usamos para contar qué tanto hay de lo que sea en el mundo presas depredadores miembros del clan o de la tribu para saber cuántos juegues necesitamos para dar otros tantos amigos colegas bien bueno entonces y debemos tratar de para conocer bien medir todo y que es todo 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 lo que veamos todo lo que escuchemos todo lo que olfateemos cómo lo hacemos con mucho cuidado porque cuando uno mide o cuando uno cuenta se puede dar uno cuenta que a veces uno se equivoca a eso le llamamos error errores ahí en general podemos incluso hasta clasificar los errores podemos usar el viejo modelo el viejo modelito es un modelito aquí de digamos el tiro al lado uno dos tres y listo cuatro blancos alguien diría por eso qué racista no mejor le tiramos al blanco ponemos a donde tenemos que darle ¿cómo se llama? la diana 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 la diana la diana la diana la diana es normalmente el blanco del blanco curiosamente casi pero pintan de negro no se me crecen blancos y vamos a tirar flechas dardos algo no sé este pelotazos dame taje la pelota diferente del mundo hace rato pues puede ser paz no, no, no le di ¿dónde le di? imagínense que le di aquí paz bueno aquí pum 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 ay qué bueno soy bien o puedo darle aquí así le doy aquí le doy acá por aquí le doy por acá o puedo darle como aquí pero no todos aquí es buena o mala es lo que vamos a ver o puede ser precisión de hecho lo que tú no sabías es que yo quería hacer una eso hay dos características con las que llamamos esto una es precisión y la otra es exactitud las que mencionó su compañera vamos a decir preciso y exacto y exacto y exacto preciso tiene que ver con la dispersión qué tan desparramados están los puntos de lo que en el blanco y esto es dispersión y la exactitud tiene que ver con la realidad la realidad es la diana la diana la diana la diana lo que uno quiere medir lo que uno está mediendo está en el intervalo del espacio real y una que otra se sale por ahí la gran mayoría como vemos entonces es un concepto de tipo estadístico matemáticamente es estadístico entonces tenemos una medición precisa y exacto precisa y exacto esto es un error un valor fuera de la realidad fuera de la vida pero hay diferentes tipos de errores puede haber error en la precisión y puede haber error en la exactitud la forma de determinarlo es estadístico entonces hay dos tipos de errores bueno hay varios tipos de errores estadísticos a partir de la estadística determinamos el tipo de un tipo de algún tipo de error no es el único tipo de error que puede existir en la estadística cuando uno mide este como es hay valores en la realidad en la diánsia pero están más o menos dispersos este es exacto porque hay valores en la realidad pero es no preciso porque se aleja mucho de la realidad no porque están dispersos los valores hay valores fuera de la realidad y valores dentro de la realidad de hecho este definito no ponerlo así no creo tengo que quitar estos dos de aquí fuera de la realidad y voy a ponerlos todos por acá entregados es más hasta fuera del blanco ese está perdido ok pero es este eso exacto porque tiene que ver hay valores en la realidad pero no preciso porque hay hay valores que se saben de la realidad ¿no? ¿este cómo es? es preciso porque están poco dispersos los valores se parecen mucho pero es no exacto ¿por qué? porque no hay valores en la realidad ¿y este cómo es? no es ni preciso ni ese jodido ese es ciego porque no hay nada es ciego sordo no tiene tacto es un bruto no tiene tacto es no preciso no exacto o sea está del nabo bueno estos son en cuanto a la estadística de los las mediciones y de aquí surge algo más cuando uno observa tiene que repetir la observación no hay de que yo lo vi una vez bueno ¿y? ¿lo has vuelto a ver? no entonces no te puedo creer no seas gacho no seas incrédulo no a ver estamos en ciencia física biológica en ciencia una observación única no tiene valor científico se le llama anecdótico es una observación anecdótica la cual no podemos afirmar que sea real de veras traje hasta las momias es otra cosa me tiene bloqueado en Twitter desde hace años me tiene bloqueado ¿cómo llegó a eso? ¿eh? ¿cómo llegó a eso? ¿quién? para que Jaime Maussan no tenga hambre pues nada más porque le estaba diciendo que andaba acá me bloqueó no soy el único varios colegas que nos hemos explicado estamos bloqueados bueno ok entonces en ciencia en física y biología y en física biológica más las observaciones deben debemos tratar de que estén aquí para eso debemos tener cuidado debemos verificar que la instrumentación de medición y la forma en la que estamos usándola o estamos midiendo sea apropiada sea correcta reduzcamos lo más que se pueda el error el error se puede reducir pero no desaparece toda medición hecha por humanos tiene errores puede tener estadísticos hay de otro tipo que son los que van a experimentar ahorita espero que terminemos antes de la una ya con toda la actividad voy en cinco minutos puedo terminar mi rollo bueno ok hay otro tipo de errores y aquí les incluí un texto un breve texto que extraje o tomé yo sí pongo las referencias no como otras personas lo tomé de la obra o libro titulado Chemistry Química de Michael Biscotti donde lo traduje porque está en inglés originalmente dice hay dos tipos de números en el trabajo científico números exactos sin incertidumbre al designar o contar un plumón dos plumones tres plumones cuatro plumones ya conté esos son los números exactos que no tienen que ver con el concepto de exactitud del error también tengamos cuidado como estamos usando las palabras en qué contexto y entonces cuál es el significado de esa palabra o de esa frase los números exactos entonces son sin incertidumbre al designar o contar son cuatro aquí alguien puede decir no hay error efectivamente puedo decir que en esta medición en particular no hay error pero ya en la investigación científica en la observación científica casi siempre hay errores de algún tipo y números inexactos que son los del pan de cada día en la ciencia con alguna incertidumbre o error al medir a veces incluso y es lo que van a darse cuenta ahorita que empiecen a usar los materiales que les prestaron como a veces el problema es qué número le asigno a la medición eso depende del instrumento que estoy usando para medir a veces se le llama error instrumental pero no siempre porque también puede ser por cómo la persona que está observando observa la medición y entonces toma el número e interpreta el número el valor numérico de la medición ese se llama el error del observador que se conjunta con el error del instrumento entonces el observador debe ser consciente de estos dos errores y de hecho debe anotarlos en su libreta de trabajo todo esa es otra observación que les voy a hacer siempre que uno trabaja en ciencia uno siempre registra escribe lo que uno hace todo y todo es todo desde la fecha en la que estoy haciendo la observación el lugar donde estoy haciendo la observación y quien hizo la observación el nombre del observador por ejemplo tienes tu cuaderno tu cuaderno debe tener en algún lugar un nombre debe tener a mi es más aquí dice nombre esto no tiene nombre no no tiene nombre tema este puede ser quizás más preciso más exacto física biológica observación y medición fecha 15 de noviembre de 2023 y pone aquí laboratorio R001 entonces cuando encontramos esa nota en una excavación arqueológica dentro de 5000 años van a saber que hubo una persona aquí haciendo lo que está ahí anotando como algunos arqueólogos encontraron ese hueso en un pueblito llamado Ishango o alguna aldea llamada Ishango en el norte de África es el hueso de Ishango no del chango no sabemos cuál chango fue el que lo hizo pero sí se encontró en Ishango en África en el norte de África bueno entonces siempre hay limitaciones en el equipo usado para medir cantidades aquí hay números y rayas como en el hueso de Ishango me salté una parte los números obtenidos por medición siempre son inexactos siempre hay limitaciones en el equipo usado para medir cantidades errores de equipo o de instrumento y en las personas que usan el equipo errores de observador o errores humanos error de usuario también puede ser 101 como es los números medidos se registran en el cuaderno de modo que sólo hay incertidumbre en el último dígito por ejemplo tengo aquí esta regla se me cayó ahí el puerto tiene dos filas de números viene aquí es una indicación de a qué corresponden los números metric son metros son metros no son centésimas de metro uno dos tres cuatro cinco en realidad metros serían en en ese de cinco metros hasta cinco metros también dice aquí CM centésimas de metro o centímetros también dice MM que también viene aquí MM milímetros milésimas de metro o milímetros también tiene otra escala que como vivimos pegados a nosotros pues tenemos que usar las que usan el sistema imperial que no usan ni el imperio entonces los rebeldes no es imperio no el otro donde dice hinches esas hinches medidas siempre tienen también errores también están aquí nada si aquí no dice hinches dice FET no dice FET FET ah bueno es que este es el sistema imperial inglés que no usan ni los ingleses no lo usan los ingleses en serio esto lo vamos a ver mañana pero bueno en inglés le dicen FET PIE será cierto un pie no 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 mi pie no mide un pie no tengo pies que no se supone que era el pie del rey sí bien patón no patón patón patas grandes patas grandes era un personaje de la televisión en la década de los 70's soy un sapo galán simpático patas verdes soy yo patas verdes se llama el personaje ok sí soy boomer y qué los que nacieron entre la segunda entre el final de la segunda guerra mundial en 1962 sí yo soy del 61 casi no aquí tengo mi napam ya no pago el metro ni el trolebus ni el tren ligero pero no el metrobús sí no pago metro ni trolebus ni tren ligero pero el metrobús sí ahí sí todavía me cobran tengo que llegar a los 70 años para que ya no me cobren el metrobús bueno entonces los números medidos se registran de modo que sólo hay incertidumbre en el último dígito por eso acudí a este este mide centímetros en el sistema que debemos usar aquí en México centímetros y viene este el maromón con otro color para que se note la diferencia comienza en el cero luego está en uno dos tres cuatro están las rayas de los centímetros etcétera pero también están diez rayitas aquí abajo ¿cuánto más? ¿cuánto? cinco seis siete ocho diez ahí estamos ¿bien? estos son los milímetros ¿entendrán? con este instrumento yo puedo medir lo que estoy viendo dijimos son dice el instrumento que dice que medir metros es lo que dice metric metros con la letra M representamos los metros yo puedo medir en este caso ¿hasta cuándo? ¿cuánto es el último número en la escala de centímetros? treinta 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 pero ponga de treinta y cinco ¿hasta cuál llega? treinta no, treinta treinta llega hasta treinta punto cinco hasta treinta está en la última raya ¿ok? entonces con esto puedo medir hasta treinta imaginemos que mido algo que mide treinta ¿cómo lo escribo? la medición ¿cómo la escribo? dos está en centímetros o no sería en metros cero punto treinta metros pero como tiene las rayitas de los milímetros debo poner también el cero de los milímetros así es como se debe escribir ah pero y lo van a ver ahorita en su actividad experimental imaginen que lo que estoy midiendo pongo la regla y el objeto no llega a la última raya de como si llega al treinta pero se pasa de la red ya del treinta pero no llega a la siguiente raya del milímetro ¿dónde está el tamaño del objeto que estoy midiendo? más menos tengo que borrar el pizarrón tiene una maleta cero punto cero cero uno metros esto es a lo que le llamo incertidumbre que también es un tipo de error yo lo indico yo medí treinta centímetros o punto tres metros pero más menos un milímetro así lo leo así lo escribo midió treinta centímetros más menos un milímetro así es como lo estoy leyendo bien aunque digo lo escribo de esta manera ese es otro tipo de error que es este error es del instrumento es una incertidumbre instrumental porque eso depende de la escala de medición del instrumento no importa como sea como me indiquen los números si con rayitas o con números siempre habrá un error como dice en el último dígito el último dígito del instrumento cuál es el último dígito del instrumento las rayitas más pequeñas que tenga para medir o el último cero o el último decimal del instrumento si es un instrumento digital ahorita ya no marco no se marco parece que tiene la pila baja ya está muy bien paso ya voy a cambiar la pila bueno ok entonces estos son los errores instrumentales ya me pasé un poquito pero vamos a hacer la actividad termino leyendo esto dice en un experimento científico es importante solo dar respuestas tan seguras como sea posible esto lleva a la idea de figuras significativas este es un número de dígitos que puede justificarse como seguro lo significativo está en la incertidumbre del último dígito eso en cuanto al instrumento también está el diario estadístico hay reglas que están en el texto que les compartí creo que lo puse en el zip también en el texto y está también en el grupo en facebook que tenemos para el curso uno todos los dígitos no cero son significativos dos ceros aquí no le traduqué ceros between ceros entre no cero entre dígitos no cero son significativos ceros al final de un número son significativos ceros a la izquierda del primer dígito son no cero son no significativos ceros al final de un número sin un punto decimal son ambiguos al hacer cálculos usando multiplicación o división en su respuesta use el número menor de las figuras significativas en el problema y siete al hacer cálculos usando adición y sustracción en su respuesta use la menor cantidad de decimales lugares de decimales en el problema aquí le puse decimales places lugares decimales en el problema revisen el texto encuentren que hay errores son errores de traducción porque lo hice muy rápido y no traduje todo para que con eso trabajemos mañana que vamos a usar mañana la información que saquen ahorita ustedes de su actividad les dieron una piseta con agua un matraz Erlenmeyer un vaso de precipitados de 250 mililitros marca Pomar no sé no marca Pyrex viene aquí la marca el fabricante un vaso de 100 mililitros marca Civec bueno puede variar la marca un vaso de 50 mililitros este es Keymax conoce que hay varias marcas un matraz que tiene tapita y boca esmerilada y tapa esmerilada este se llama un matraz volumétrico es para medir volúmenes de 100 mililitros marca Pyrex hecho en México una probeta graduada de 100 mililitros esta es marca Cimex y una pipeta serológica 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 no es porque se usaban para tomar el suero originalmente o se llama serológica de 10 mililitros ok cada una tiene las rayas que es la escala de medición donde el valor máximo es el que indica el instrumento los que leí ahorita lo que van a hacer es poner bueno si estas se usaban con la boca con la mano y con el dedo índice no con el pulgar no es puñal no había compañeros que hacían así y era no es así y se pipeteaba de esta manera por supuesto en lo que lo sacabas de la boca y lo tapabas para que por lo que vamos a ver más adelante no se caiga algo se caía algo se derramaba entonces lo hacías encima de un recipiente para que cayera en el recipiente no anda regando ahí no regándola y siempre tomabas la muestra por arriba del cero para entonces si se derramaba no importaba quedabas arriba del cero y con cuidado destapando suavemente el índice ibas aforando o llevando el volumen a la marca del cero mañana vamos a ver cómo se hace con precisión esto y exactitud ahorita nada más practiquen no importa la exactitud y la precisión porque lo que importa es que vean de los instrumentos cuáles son los que se deben usar para medir volúmenes cuáles de estos las pipetas las probetas los mataces aunque son distintos y o los vasos de precipitado fíjense que también los vasos tienen aquí los números que es lo que llamamos la escala dice ml de mililitros que es capacidad más que volumen y dice ¿qué dice aquí? más menos 5% más menos 5% separa a este más que puse aquí no es la incertidumbre instrumental no no es es otro tipo de incertidumbre del instrumento pero no es el instrumental es un es un es un es un margen de error en el en el equipo o el material que estoy usando específico de cada material este lo pone el fabricante si no tiene este valor de error aproximado no lo compren porque entonces no saben cuál es el error de lo que están midiendo en este caso pueden medir hasta 200 aunque dice que es de 250 mililitros solamente pueden medir hasta 200 mililitros no los otros 50 por ejemplo bueno ¿qué es lo que van a hacer? con la probeta que es el instrumento con el que mejor se mide ¿por qué? ¿aquí de cuánto era el error? de 5% ¿de aquí? de 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 0.5 0.5% o sea es 10 veces más pequeño de 5 a 0.5 es menor el error de medición de capacidad de aquí de acá ¿dónde lo dice? ¿dónde lo dice? bueno también aquí debería decir abajo dice 5% todos deben decir si no dice no compren ese la universidad si lo compran pero ni modo ¿ok? lo que van a hacer es que van a medir 50 mililitros con la probeta de agua y la van a poner 50 mililitros en el vaso de 50 50 mililitros en el vaso de 100 de 250 y en el el meyer y luego van a tomar vacían este y van a tomar 10 mililitros en la pipeta y los van a vertir en la probeta para que verifiquen cuáles son los mejores equipos de vidrio material de vidrio para medir capacidades que son equivalentes a los volúmenes con eso termino mi rollo de hoy en 15 minutos pueden hacer la experiencia yo termino con eso no lamentaste me THE END FIFILIENSE еля Gracias.